hola que tal bienvenidos de nuevo a comics overture y en esta ocasión les traigo una vez más las compras de la semana y pues yo sé que no les había traído vídeos de compras de la semana últimamente ya que pues estos últimos meses han estado bastante bastante flojas las publicaciones de cómic y pues no había prisa en conseguir cosas hasta que publicaron ya el volumen uno de sandman que esta es la reedición que sacó pues editorial smash en este mes de febrero que si bien pues es una edición que no es una edición tan buena decidí comprarla por una simple razón es mi cómic favorito y la verdad es que no lo tenía en físico y me interesaba ya tener una edición por lo menos para leer este cómic una vez más en este año ya en un futuro podría encontrar otra alternativa y poder encontrar este cómic en una mejor edición como pueden ver este cómic forma parte de una biblioteca conocida como biblioteca sandman aquí vemos un poquito de los tomos que van a publicar y pues cómo van en orden esta edición cuesta 299 pesos y pues como pueden ver es un tpb que pues no es la calidad pues la verdad es que si está un poquito caro para lo que lo que la calidad que tiene este cómic ya que como pueden ver por la iluminación es que las hojas son bastante delgadas es como muy muy papel de revista muy de periódico e incluso me atrever a decir que esta es la calidad la calidad la calidad más más mala que tienen actualmente en sus tp es más más económicos pero se lo pusieron a sandman y pues lamentablemente lo compré pero pues si está este es un cómic que pues vale totalmente la pena por la historia y no tanto por la edición y por eso mismo lo compré como pueden ver la traducción es de remy bastien que según investigando en internet tengo entendido que es el mismo traductor de la edición anterior que publicaron en hardcover así que usted la avisa de nuevo haciendo como reciclando la misma traducción comparándola con un tomo de panini con una calidad más o menos similar tenemos que el tomo de panini es mucho más alto como pueden ver pero a comparación del tomo de panini pues éste tiene casi exactamente las mismas páginas y pues éste tiene un papel mucho más grueso desde muy buena calidad de este papel y una portada que como pueden ver está un poquito más gruesa la portada es similar es algo mate y éste tiene un precio de 149 pesos como pueden ver aquí así que no sé cómo estuvo esto de la el precio que le pusieron al sandman pero si es un precio bastante bastante alto así como veredicto para esta edición la verdad es que les recomiendo que lo compren solo a aquellas personas que no lo han leído pero si ustedes saben leer cómics en inglés pues es muy fácil conseguir la edición de amazon ya sea esta misma edición la edición clásica que les trae las portadas originales o la edición omnibus que son ediciones que están muchísimo mejores que éstas y también como es sandman es una de las grandes obras maestras del cómic la verdad vale la pena tenerlo en una edición en la que vas a poder releerlo muchas muchas veces así que pues ese es mi veredicto ya en mi canal tengo varias reseñas de sandman así que también seguiré con las reseñas iniciando con este primer volumen así que esperen la reseña de este volumen en el canal y pues ya continuamos con las compras de mangas ya regulares que son los mangas que estoy comprando vagabond volumen 5 monster volumen 6 y monster volumen 7 de estas ediciones la verdad es que como les comento no no tenía nada de prisa por conseguirles ya sé que salieron hace ya varios meses pero como actualmente no había comprado casi nada de cómics principalmente porque televisa no he publicado nada que me interese que es la editorial que pues es mucho más difícil conseguirlos a largo plazo los cómics ya que se me pasan pues no había traído los vídeos pero como pueden ver vagabond de nuevo con una calidad excelentísima que a mí me gusta muchísimo ya por fin voy a dedicarle la lectura regular que ya llevaba con este este estos tomos porque me gusta leerme dos del tirón así y de rápido porque es una historia que me engancha muchísimo ya como tengo este volumen podré seguir con la lectura de esta gran obra que es una joyita y de monster creo que pues en estos volúmenes ya pues tenemos que ya va mejorando un poquito más la calidad de los de los tomos en cuanto a las hojas blancas pero lo que estoy notando es que el volumen 7 creo que ya es el volumen en el que para mí me alcanzó su calidad de hoja definitiva yo no me había tocado revisar un volumen 7 pero como pueden ver tiene unas hojas que son mucho más blancas bueno no se alcanza a notar en cámara pero sí creo que sí porque aquí se transparenta un poquito pero no no me había tocado ver directamente las hojas blancas de estos tomos que ya son hojas de mayor gramaje y de hecho se nota se nota en el volumen del tomo ya es un tomito que tiene una calidad ya ideal para 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 esta edición y para continuar pues en estas semanas que no estuve comprando casi una de cómic pues me dediqué a encontrar y buscar algunas obras que me interesaban como estos volúmenes de la prosa completa de estas antologías de Lovecraft con toda la obra de Lovecraft el volumen 2 y el volumen 3 que ya les había mostrado el volumen 1 en un video anterior y con esto ya tengo toda la obra de Lovecraft completa el volumen 3 me gustó que tiene mucha variedad incluso había como relatos de principiante del autor y algunos ensayos que están por aquí como pueden ver y son cosas que me gustan muchísimo que metan en estas ediciones también pues en alguno que otro vas a conseguir algunos libros baratos pues entre lo más relevante tengo estas antologías de ciencia ficción que son libros viejos pero que tienen varios autores que llevo tiempo queriendo revisar de ciencia ficción como pueden ver son muchísimos pero tienen pues alguna que otra historia corta que tienen de estos autores que me gustan y como la compra que conseguí muy barata es 2001 odisea en el espacio aquí dice una odisea espacial de Arthur C. Clarke como pueden ver es una edición viejita creo que esta edición me ha tocado verla ya como más nuevecita más reeditada creo pero esta me alegra ya tenerlo al menos en esto y pues este libro que se llama Marianela y este otro libro de arte pues entre lo más relevante tengo esto y después conseguí más libros que si bien no son libros viejos los compré por algo muy interesante me compré estos dos libritos que son dos historias cortas de una colección de libritos llamada vientos del pueblo en esta pues tenemos algunos relatos clásicos donde pues tenemos una recopilación pero que es una edición muy económica y que mantienen este relato pero agregan este trabajo de ilustración en cada una de las historias como pueden ver aquí principalmente esos fueron los que me llamaron la atención este llamado los martires de Takubaya y este llamado el crítico principalmente porque mantienen una narrativa interesante en algunos de ellos había muchísimas de estas ediciones como pueden ver tienen cosas aquí que me llaman muchísimo la atención como están utilizadas las ilustraciones dentro de estas historias como pueden ver aquí tiene una propuesta que es muy interesante y que me gustaría estar revisando ya próximamente como pueden ver esto es que se ve muy genial y de hecho pues si me gustan estos pienso seguir buscando más de estas historias de esta colección para revisarlas y checarlas a ver qué tal están y pues eso ha sido todo de las compras de esta semana espero que les haya gustado mucho este video y pues coméntenme qué es lo que opinan de esta nueva edición de Sandman también qué les parecen estos libritos que encontré y pues coméntenme también qué obras de ciencia ficción clásica les han interesado o qué obras de este tipo ya se han leído y pues espero que les haya gustado recuerden que me pueden seguir en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Facebook donde estoy subiendo contenido sobre cómics constantemente los espero por ahí y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!